Les voy a mostrar cómo está el Parque de los Novios en Santa Marta para los que tienen pensado venir a nuestra ciudad por estos días. Son las 5 de la tarde, ya empieza el movimiento, empiezan a abrir los diferentes restaurantes, una oferta turística bien interesante, oferta gastronómica que tiene la ciudad. Usted va a poder encontrar bares, diferentes bares, restaurantes. La comida es espectacular, el ambiente que se vive en el Parque de los Novios en Santa Marta, de verdad, es muy pero muy especial. Se lleva a cabo de manera gradual, bueno, digamos que de manera gradual, la reactivación de la economía, muchos lugares nuevos. Voy a demostrar, por ejemplo, esta discoteca como es nueva, esto lo remodelaron, se ve bien chévere. Bueno, así está, así se ve el Parque de los Novios, Santa Marta, octubre 2021. Esto más tarde es la locura. Ahora mismo apenas están abriendo los locales. Bueno, esta cabecita tiene varios negocios bien espectaculares. Solamente le voy a dar un recorrido por aquí, un pequeño abrebocas de lo que vamos a grabar más adelante. Todo esto que ven es puro restaurantes. Y bueno, este es como tal el Parque de los Novios. Se supone que hay wifi. En este momento hay una feria, una feria bien chévere de artesanías. Vamos a caminar un ratito para mostrarles el Parque de los Novios en Santa Marta. Aquí hay un poco de las artesanías que hay hoy. Aquí hay de todo. Miren, bien bonito. Todos los souvenirs, por ejemplo. Bien chévere, ¿eh? Les cuento que es un calor impresionante. La humedad es muy, pero muy alta en Santa Marta. Bueno, tienen que venir al Parque de los Novios en Santa Marta. De verdad que aquí van a encontrar de todo, de todo, de todo. Es uno de los atractivos más importantes que tiene la ciudad. Aquí todos los turistas se reúnen en las noches, sobre todo. Ahorita van a ver, en próximos videos les voy a mostrar la vida nocturna del Parque de los Novios.